El cordero y el cordero manso ven a nuestras almas ven no tardes tanto ¡Ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el cielo, mira el cielo! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, hermoso! ¡¿Qué es eso, Dios mío?! ¡Mira el cielo, mira el cielo! ¡Deseo que todos seamos felices! ¡Deseo que todo el mundo la paz! ¡¿Qué es eso?! ¡Mami, pero... ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué aleta! ¡Hue puta! ¡Cometa! ¡Ay, qué chimba! ¿Qué? Ahí dice que es un volador. ¡No, canhueón! ¡Eso es como un meteoro, marito! ¿Será? ¡Un cometa! ¡Claro! ¡Ay, como ridas la alcance agrada!